Muy buenas a todos, soy Virujey, bienvenidos a Rage Shadow Legends Bueno, en el día de hoy les traigo una guía sobre el Minotauro, pero no una guía cualquiera Sino que vamos a averiguar si es mejor comprar las maestrías con gemas o farmearlas Lo primero y para los más nuevos en este juego, el Minotauro sirve para conseguir pergaminos Fíjense aquí, pergaminos blancos, verdes y rojos Y luego con estos pergaminos podemos irnos a nuestros campeones y comprarles maestrías Si nos vamos por ejemplo aquí a Wurling, vemos que yo le he comprado maestrías verdes y azules Y podemos también comprarle rocas y demás Si nos fijamos un poquito vemos que en la primera fila caben dos A partir de ahí en toda la fila van cabiendo tres, es decir dos en uno y uno en otro Si no podemos ponerle tres en el mismo ni tampoco podemos poner de los tres tipos a la vez Solo dos tipos de maestrías y en la última de la fila solo podemos escoger una Las maestrías nos van a permitir definir un poco el perfil de nuestro campeón Hay muchísimas formas de poner las maestrías a nuestros campeones Y esto va a determinar cómo va a funcionar, dónde va a funcionar mejor y demás Pero hoy no estamos aquí para hablar de qué maestrías ponerle a cada campeón Sino para hablar de cómo conseguirla Cuando nosotros tomamos contacto con el juego por primera vez Normalmente elegimos a Kael o elegimos a cualquiera otro de los iniciales Realmente nota un poquito igual para esta explicación Y si nos ponemos a buscar un poquito de información Enseguida nos dicen sube tu primer campeón al 60 Y sácale las maestrías porque es muy importante para avanzar en el juego y demás Esto es muy cierto, pero ahí viene la disyuntiva de qué hacer Si juntar 800 gemas, que son muchísimas cuando empezamos a jugar O farmeárselas Para entender el porqué de la decisión que vamos a tomar Debemos irnos al Minotauro Y vemos por aquí en Mazmorra Mazmorra, Minotauro Que Minotauro tiene 15 etapas Ahora mismo en el momento de grabar este vídeo Van a poner unos aumentos en los niveles de las mazmorras Pero ya avisaron de que Minotauro no va a aumentar Así que durante mucho tiempo Minotauro seguirá siendo 15 Y nuestro objetivo va a ser farmear en la etapa número 15 Si nosotros miramos las primeras etapas de Minotauro Que son las más facilitas y las que menos energía cuestan Nota solamente pergaminos blancos Y en muy poca cantidad Fíjense que la mejor de las primeras La que solo da blanco notará 5 o 6 pergaminos Y si nos vamos abajo del todo a la número 15 Nota entre 24 y 32 Es decir que con 10 de energía estaremos consiguiendo Pues 4 o 5 veces menos mínimo Que lo que conseguiríamos con 14 Es decir, no sale nada rentable Lo mismo es aplicable para el resto Si nosotros seguimos subiendo Vemos que empieza dándonos simplemente un pergamino verde No son muy generosos Y que van aumentando de 3 a 6 Son muy poquitos Pero que la 15 tenemos de 11 a 16 Está muy bien Y lo mismo para los rojos Empiezan por 1 a 3 2 a 4 3 a 5 Etcétera La que podría darnos un poquito de duda Son las etapas número 13 La 14 Que no dan de todo Dan bastantes cantidades Pero sigue siendo Créanme Muy poco Es la misma energía que la 15 Y es muy poco para los pergaminos Que vamos a conseguir Y bueno La respuesta a la pregunta Que les hacía en un principio Sobre qué hacer con las primeras maestrías De nuestro primer campeón al 60 Si farmearlas o comprarlas La respuesta es comprarlas Piensen que es muy complicado Pasarse con un único campeón al 60 Y equipado Como vamos a poder al principio El Minotauro 15 Si nosotros no podemos farmear El Minotauro 15 Siempre debemos comprar las maestrías Es decir Nosotros le compramos las maestrías A nuestro primer campeón Seguimos jugando Avanzando en el juego Consiguiendo objetos Subiendo otros personajes Y cuando llegue el turno De sacar las maestrías Al segundo campeón Venimos Comprobamos Vemos que somos capaces O no de pasar la etapa 15 Y si todavía no somos capaces Le compramos con gemas Las maestrías al segundo campeón Subimos un tercer campeón Y volvemos a hacer la misma comprobación Hasta que llegue el momento En el que nosotros Seamos capaces de pasarnos La etapa número 15 No se preocupen Que todos aquellos campeones Que ya estén al máximo de maestrías Que tengan todos los pergaminos No pueden recibir ninguno Así que ustedes pueden montar Un equipo Con 4 campeones Y poner uno sin maestrías Y en los pergaminos Irán todos a ese Pero claro La duda viene Cuando nosotros ya somos capaces De pasarnos la etapa número 15 Que vemos que podemos farmearlas Por 14 de energía Vamos viniendo Consiguiendo los pergaminos Poco a poco O que directamente Podemos ir Gastarnos la gema Y comprar directamente Si nosotros nos vamos a un campeón Que todavía no tenga maestrías Por ejemplo Podemos coger Tal que al lagarto Que me salió hace poquito A Roxa Venimos por aquí Maestrías Picamos Y en la parte de arriba Nos dice Comprar máximo posible De pergaminos 800 gemas Son bastantes gemas Y vamos a hacer el cálculo De para cuánta energía Nos darían estas gemas Y si sale rentable o no Lo primero que debemos saber Para hacer este cálculo Es que todos los campeones Van a necesitar 100 pergaminos blancos 600 pergaminos verdes Y 950 pergaminos rojos Tenemos también Que el minotaur Nos va a dropear Entre 24 y 32 blancos Una vez tengamos Todos los blancos Ya no nos va a dar más Luego entre 11 y 16 verdes Una vez tengamos los verdes Ya no nos va a dar Ni blancos ni verdes Y luego entre 6 y 12 de los rojos Haciéndonos cálculos sencillitos Tenemos que si siempre No tiera el peor de los resultados Es decir Todas las veces que viniéramos No tiera 24 blancos Hasta agotarlos Luego 11 verdes Hasta agotarlos Y luego 6 rojos Hasta agotarlos todos Lo cual es muy poco probable Prácticamente imposible Tendríamos que hacer 219 tries de minotauros Y 219 veces Que habrá que derrotarlo Que equivalen a 3066 de energía Por otro lado Si de repente Nos sonríen los dioses del raid Y nos dan todo el tiempo Lo mejor posible Es decir 32 blancos todas las veces 16 verdes Y 12 rojos Vamos a tener que venir 122 veces nada más Estas 122 veces Equivalen a 1708 de energía Que como pueden ver Es mucha mucha menos De la otra Hay una varianza Un poquito grande Pero si nosotros Hacemos una media Así habrá veces Que nos salga muy mal Veces que nos salga muy bien Veces que nos salga intermedio La mayor parte de las veces En total Vamos a sacar una media Tendríamos que venir entonces Unas 170 veces al minotauro Pero claro Yo entiendo que hablando de energía Hablando de veces y demás No les queda del todo claro Porque claro Lo que le importa a todo el mundo Es si verdaderamente vale la pena Gastar las gemas o no Y convirtiendo los datos a gemas Tenemos que en el peor de los casos En el que teníamos que venir 219 veces al minotauro Para pasarlo Porque el raid nos odia Y nos da el peor de los resultados siempre En este caso Necesitaremos 24 recargas Que equivalen a 920 gemas 920 gemas Que son 120 gemas más Que las que hubiéramos pagado Si simplemente comprábamos las maestrías Por otro lado Si se alinean los dioses del raid Y nos va muy bien Necesitaremos tan solo 14 recargas Que equivalen a 520 gemas 520 gemas Que son muchísimas Muchísimas menos Que las que vamos a gastar Concretamente 280 gemas menos Si atendemos a la media Que yo les decía De 170 intentos Vamos a tener que gastarnos Unas 720 gemas aproximadamente Que yo creo que es el número más real Es decir Lo que más suele ocurrir Es que viniendo a farmear las maestrías Nos gastemos Eso 700 720 gemas Que serían 80 100 gemas menos Que las que nos habríamos gastado Si las compráramos directamente A la larga Aunque tengamos mucha mala suerte Con un campeón Nos ocurrirá Que con otros tengamos mucha suerte Y normalmente la estadística Suele cumplirse En grandes cantidades Así que esta cifra A más campeones Nosotros vayamos farmeando Más seguirá aplicando Pero claro No lo vamos a dejar solo ahí No nos vamos a quedar solo En las gemas Que nos vamos a ahorrar Sino que viniendo también al minotauro Vamos a sacar otras cositas Cuando nosotros vencemos al minotauro Vamos a obtener plata Y vamos a obtener experiencia Concretamente Cuando nosotros vencemos al minotauro Nos va a dar 7.420 de plata Que no es poca cosa Porque si lo comparamos Con la media Con los 170 intentos Que yo les decía Que podíamos hacer Normalmente Vamos a ganar Un poquito más De 1.250.000 de plata Esta plata nos va a venir genial Porque es totalmente gratuita Es decir Es por algo Donde nos íbamos a gastar Las gemas igualmente Vamos a tener Las maestrías igualmente Y además vamos a obtener Esta plata Porque nos sirve Para mejorar objetos Para fusionar pociones Para subir campeones O para lo que ustedes La quieran usar Además de la plata Otra de las cosas Que yo les decía Que íbamos a conseguir Es experiencia Concretamente 2076 de experiencia Para cada campeón Cuando nosotros llevamos 5 Si nosotros quitáramos Esta setup Por ejemplo A rey de la montaña Sería muchísimo más lento Pero tendríamos Más experiencia Porque la total Que da el juego La repartiríamos Solo en 4 campeones Pero como no queremos Eternizarnos aquí Si llevamos a 5 campeones Le estamos sacando Las maestrías A 2 a la vez Que es lo que yo suelo hacer Vamos a obtener Esos 2076 de experiencia Pero claro ¿A qué equivalen 2076 de experiencia? Porque también Es un número Que tenemos ahí Como en la nada Si nosotros Lo multiplicamos Por los 170 tries Que tenemos normalmente Tenemos que ascienden A 705.000 de experiencia Esto es lo mismo Que darle 38 brebajes Al campeón Que es montón De experiencia Y también lo mismo Que hacer 80 tries De campaña En Brutal 12-3 Estos datos Por supuesto Son siempre Con un potenciador De experiencia Si no tuvieran potenciador de experiencia En la mitad Pero sigue siendo muchísimo Si ustedes lo piensan Por sacarle las maestrías Que las iban a sacar De todas formas Vamos a ahorrarnos Ir 40 veces a campaña ¿Qué suelo hacer yo? Pues levear a los campeones Hasta el nivel 55 Y una vez los tengo Al 55 Ya los pongo aquí A sacar maestrías Normalmente si están Ellos solitos Sacando maestrías Es suficiente Para subirle Sus 5 niveles Si hay 2 campeones Sacando maestrías A la vez Ahí se te va a faltar Un poquito Pero a lo mejor Te falta 1 o 2 niveles Que no se van a notar Puedes ir usando al campeón Donde quieras En mazmorras Arena Donde sea Que ya esos niveles Los irá cogiendo Poquito a poco Con la experiencia pasiva Que consigue en cada sitio A todo esto También tenemos que añadirle Que la energía Se va llenando De forma pasiva Que muchísimas veces Vamos a estar a tope de energía Vamos a tener Algunos refil Que nos regala el juego Con lo que gastaremos Muchas menos gemas De los que yo le había dicho Gemas que luego Podremos utilizar Para gastarlas En cualquier otra parte Para hacer las fusiones O lo que ustedes quieran En detrimento de todo esto Tenemos el tiempo Es cierto que De la otra manera Las compramos Las tenemos instantáneamente Y aquí vamos a tener Que estar farmeándola Depende del tiempo Que ustedes tarden En hacer el minotauro Pues le llevará Más o menos Pero como este juego Se puede poner en automático Cuando no estén haciendo nada Le van sacando maestrías Cuando ustedes tengan Energía de sobra Y no sepan en que gastarla Si quieren ir a dormir O lo que sea El minotauro suele ser Una asmurra bastante rápida Vienen aquí Tiran unos cuantos tries La gastan Y van subiendo Los campeones poco a poco En conclusión Yo les recomiendo Que farmeen la maestría No las compren Si no son las primeras Es decir Una vez que sean capaces De pasarse minotauro 15 Vengan siempre aquí Y farmeanla Porque sacar Un millón de plata extra Sacar 4 o 5 niveles extras En cada campeón Y además Ahorrarse unas gemitas Por el camino Pues le va a venir Muy 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 bien Sobre todo si ustedes Son free to play Y bueno hasta aquí el video de hoy Como siempre si les ha gustado Saben que pueden apoyarlo Dando un like muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Denle a la campanita Para estar al tanto De los próximos videos Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!